¡Arranca! ¡Chamajos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy, viernes, 21 de noviembre. Y si todavía no tienen planes para el fin de semana, ¡hombre! Yo les informo que desde ayer hay fiesta en Garibaldi, que se va a acabar hasta mañana 22, que es el Día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos y, por lo mismo, de los mariachis. Estos días que les dije va a haber chance de ver de Agrapa espectáculos culturales, espectáculos artísticos. Hoy, por ponérselas de alguna forma figurativa, ¿verdad? Van a estar, entre otros, el mariachi águila, el mariachi emperadores, el mariachi águila o sol, es como se llama el mariachi águila o sol, el emperadores y caballeros de la noche, nuestro México, el mariachi 2000. El evento principal va a ser mañana a las 12 de la noche, cuando todos, 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 todos los mariachises le van a cantar las mañanitas a su patrona, a Santa Cecilia. Y miren lo que es lo bonito. Como no queriendo la cosa, ahí se están juntando cuatro patrimonios de la humanidad. Claro, hay muchos problemas y, de pronto, pues, ¿cómo que se nos barre ese recuerdo? Pero ahí están y estarán. La misma plaza, la Garibaldi, la comida mexicana, que ahí les encargo, el mariachi para gozar y, bendito Dios, el tequila o el mezcal. Salucita de la buena y venga, a pesar de todo, la Galería Mañanera. ¡Órale! Antes de que nos olviden Romperemos jaulas Y gritaremos la fuga Gran marco musical para esta obra de arte. Esta obra de arte que no solamente es famosa aquí, sino que recorre el mundo. Faltan 43. 43, así se llama y así se nombra en todos lados al fenómeno mexicano. Miles, decenas de miles de personas marcharon por las calles de la Ciudad de México, en el interior de la República y en butimil ciudades del mundo para exigir que los 43 normalistas de Ayotzinapa regresen con vida a sus casas. Los tres contingentes que se congregaron en el Zócalo Capitalino escucharon en la Plaza Mayor del país el anhelo de los padres de los desaparecidos. Verlos, verlos después de 56 días de haber sido tomados por los policías municipales de Iguala y de Cocula allá en Guerrero y haber sido entregados al grupo criminal conocido como Guerreros Unidos. La manifestación tuvo tres puntos de salida. El ángel de la independencia, el monumento a la revolución, la plaza de las tres culturas. Caminaron por Reforma, el eje central, 5 de mayo, Juárez, Plaza de la República, mujeres, jóvenes, niños, adultos. Hubo pancartas, hubo consignas, pero la civilidad de esta marcha dejó en claro que la protesta por los 43 desaparecidos convoca a la solidaridad y jamás a la violencia. Al mediodía, en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, un grupo de encapuchados, unos cientos de los llamados anarquistas, se enfrentaron a la policía. Hay unos detenidos, pero su violencia no logró manchar la principal exigencia de los que marcharon indignados por los 43 que no estuvieron porque están desaparecidos. Al final de la marcha, también como colofón, ahí en el Zócalo, hubo también un intento de lograr desmán, de lograr el desequilibrio de todo lo que sucedió pacíficamente durante todo el día, salvo lo que les decíamos al mediodía, ahí cercano al aeropuerto y al final, cuando quisieron irse sobre la puerta y el Palacio Nacional, pero estos fueron como el principio y el fin agridulce de una marcha que fue exitosa, que fue pacífica y que es un emblema. Es más, hasta en los Grammys latinos, ayer Calle 13, Calle 13, de pronto empieza a hablar de Ayotzinapa, les habían pedido que no tocaran temas que son desagradables, ¿verdad? Si era, haz de cuenta como en el Senado mexicano, no hay que hablar de tal cosa, le vamos a suplicar. Así se lo dijeron a Calle 13 y Calle 13 lanzó su mensaje en la premisión de los Grammys a Ayotzinapa, a México y a la calamidad de injusticia que se vive y además lo dijo Calle 13, sería irresponsable que los artistas no dijeran que están a favor de la búsqueda de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y en contra de la corrupción y de la impunidad. ¡Órale! Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo no me llames frijolero y aunque exista algún respeto no metamos las narices no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países te pagamos con petróleo no interés es nuestra deuda mientras tanto no sabemos que se queda con la febrera aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos ustedes son consumidores oigan chamacos aquí tenemos otra obra de arte que nos viene ahora sí que Allende la frontera no es amnistía ni legalización ayer un poco tarde pero ayer el presidente de Obama anunció medidas para regularizar la situación migratoria de más de 5 millones de migrantes indocumentados ese acto de gobierno es uno de los más esperados bueno era un acto de campaña por eso los latinos votaron por él desde que asumió la presidencia y con la que ganó la mayoría de ese voto moreno en las dos elecciones en las que compitió para ganar la presidencia de su país Obama asegura que sus medidas no son bajo ninguna circunstancia ni amnistía ni tampoco una medida moderada y de sentido común Obama dijo que lo que busca es regularizar la situación de quienes viven sin documentos en los Estados Unidos porque no es posible que millones de personas vivan en Estados Unidos sin pagar impuestos o se sometan a las reglas del sistema del American Way of Life las medidas anunciadas ya fueron criticadas por la mayoría republicana en el Congreso americano y aplaudido por algunos analistas que consideran que la medida pues llegó tarde esto era desde el principio y para que vean ustedes más o menos como se cuecen las habas en distintas temperaturas en otros países este mensaje del presidente Obama no lo quisieron pasar a las grandes cadenas norteamericanas no lo pasaron es que va a hablar del presidente no pues es que tenemos una película tenemos mi pobre angelito y lo batearon batearon al presidente evitándole la cadena nacional desde luego Univisión y Telemundo tuvieron que hacer lo propio porque además el público pues son los latinos los latinos que estuvieron inclusive celebrando enfrente de la Casa Blanca ¡Órale! eso también claro ¡Vuelta a la derecha! ¡Ya! espérense no se vayan no se vayan vénganse vamos a encapsularlos vamos a encapsularlos gente gente vamos a encapsularlos eso es eso es ahora sí eso es regístralos regístralos sin un rasguño por favor ¡Hazla! 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 Los caballeros de la mesa polaca Rafael Cardón Enrique Jackson Iglesias Omar Marvari Juan José Rodríguez Prats hablarán de la declaración de bienes del presidente Henry Monster Peña Nieto la explicación de su esposa Angélica Rivera sobre la Casa de las Lomas el discurso del presidente sobre las intenciones de desestabilizar su proyecto de nación las medidas ejecutivas del presidente Obama en materia de inmigración y harto más que están deliberando ¡Órale! ¡Chapaco! Son las 6 de la mañana con 40 estamos transmitiendo desde Foro TV El Mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡Órale!